Tras una intensa discusión, la 72 legislatura aprobó con 31 votos a favor la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que incluye referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, observatorio ciudadano y presupuesto participativo, pero dejaron fuera la revocación de mandato. Lo anterior, luego de que el legislador priista Omar Noé Bernardino Vargas propusiera modificaciones a los artículos 63, 64 y 65 para permitir que los ciudadanos designen el 50% del presupuesto participativo a obras que más afecten a la población y el resto lo decide el ayuntamiento. Sin embargo, las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como los integrantes de la bancada independiente, se opusieron y rechazaron las modificaciones bajo el argumento que contraviene la jurisprudencia federal, además de que el 100% de los recursos deben decidirse en coordinación tanto autoridades como ciudadanos. Con información de Alejandra Martínez, Voz, Maricel Varela.